Y que tenemos a... ¡Ay, canijo! ¡Emer! Yo no grabé, ¿tú lo grabaste? Pues aquí está grabado. Pues sí, estamos en una escuela abandonada. Y es que a ustedes les encanta, les fascina, les lustra que nosotros nos metamos en lugares abandonados. Pero el hecho de verme sufrir así en lugares encerrados, les encanta. Y pues, ¿qué creen? Ahora nos venimos a una escuela abandonada. Es una escuela que tiene mucho que contar. Entonces, quédense hasta el final, amigos. Vamos a ver qué va saliendo. La neta, le tengo mucha esperanza. No olviden de activar la campanita de notificaciones, suscribirse. Al último, si te gusta, deja tu like. Y pues, vente. Bienvenidos a MX Antiguo. ¡Vámonos! Vamos, amigos, ahora sí. Ahorita está lloviendo, entonces va a estar muy, muy buena la exploración. Miren, ya se empezó a minar el agua aquí. Y de este lado también, vean cómo se empiezan a caer las gotas de agua. Y todo esto nos espera. Está grandísima, está enorme. Vamos a ver qué tal ahorita. Pero bueno, un poquito de lo que vamos a recorrer, amigos, son... ¿Qué son? Bueno, vamos a empezar desde acá. Es un piso aquí, otro piso acá, dos, tres. Tres pisos, creo que cuatro. Ya no se alcanza a ver muy bien las escaleras, a ver si sigue allá. Pero de todas maneras, vamos a explorar en este lugar, amigos. Así que quédense hasta el final. Vamos a ver qué se va dando. Obviamente, a lo mejor no les voy a presentar todos los salones para no hacerlo tan aburrido, tan monótono. Sino lo que yo vaya viendo que está interesante, ahí nos vamos a detener, amigos. Primero vamos a empezar abajo. A ver, vamos a ver qué tal. Fíjense, aquí está nivel B, aula B1, orientador educativo, control escolar, BGC, B, perdón, B, C, G y B, T, servicios centro de la copiado. A ver qué tal, amigos. A ver, para empezar, huele a guardado. Sí, huele mucho a guardado, amigos. Huele a... Eso es el lugar abandonado. Tiene uno muy característico, los lugares abandonados. Esta es una aula, está muy chiquita. De este lado estaba el pintarrón, al parecer, sí, miren. Aquí está. A ver, de este lado. ¡Ah, su madre! Está padrísimo esto, eh. Miren, ahí dice control escolar BGC. Acá viene el servicio médico. Y ya no queda más que este escritorio. ¡Ah, yo pensaba que tenía cajón para ver qué! A ver. Vacío. ¿Vieron eso? ¡Ah, canijo! Ok, es normal. Es normal del... Es normal del... Del mueble. Miren, asusté el Lémer. Acá anda el Lémer. Acá está el Lémer y el Cholo, ahí andan. No, aquí ando canalito. Ahí está el Lémer Mendoza para que vayan a sus redes sociales. Y, pues, miren, aquí ya están, pues, a un instante. Y la máquina de escribir, lector, Léford. No, no es Léford, perdón. Ahí está. Y de este lado ya no tenemos nada. Simplemente, pues, ahora sí que... Pues, para ponernos... ¡Ah, estas cosas son la onda, eh! Estas son para poner los libros. Vean. Hagan de cuenta que ponen... Aquí... Aquí empiezan a poner los libros. Y ya se quedan detenidos. Igual al final otro. Y ya es como que un librero portátil. Está chido esas cosas. Como les comento, amigos, voy a tratar de hacer los menos cortes posibles. Pero... También no vamos a entrar. ¡Guau! ¡Qué títrico escucho eso! Otra aula. Este huele... ¡Ja! Huele bien curioso esta aula, eh. Hagan de cuenta, amigos. De aquellas veces que llegaron tarde, mejor dicho, temprano a la escuela. Que no había nadie. Así es como huele a salón limpio, a salón... Hasta salón nuevo, se puede decir. Huele como al cupitre. Sí, huele. Me recuerda cuando iba a la escuela. ¿Qué tiempos extraño ir a la escuela? Pero así es como huele este lugar. A ver. Acá está el emir. A ver. Orientador educativo. Eso suena como que prometedor la instancia, ¿no? Vamos a ver qué. No, no hay nada. Está muy limpia esta escuela, eh. A ver, salud. Ah, ahí viene. ¿Pero qué será esta cosa? No, yo no la vi, la neta, yo no la vi. Sabe que sea. Por aquí anda el aldo, amigo. Chula, gente. ¿Cómo andan? Estrelando spot. Sí, la neta, vamos a ver qué tal. Se viene el prometedor. Sí, está. Sí, la neta, sí. Ya nos asustaron ahí abajo, güey. ¿Sí? Sí, la puerta. Cuando llegaron, cerraron la puerta y quedó ahí. Sí, como volviendo cerrando. A su madre. Sí, ya estamos como ahí, güey. A sus ciscados, pues. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿A ti no te ha pasado nada? No, ahorita todo tranqui, todo tranqui. Ahí en el sótano está tan cruel, eh. Ok, ahorita voy a ver qué. Ya está, canalitos. A ver, solo. Fíjense que nos dijimos que íbamos a estar cerrando nosotros las puertas para que, por ejemplo, si el Emmer pasa a un salón, pues, obviamente va a estar la puerta cerrada. Entonces, para más emoción, ¿no? De que vamos a encontrar, pues, dijimos que íbamos a estar cerrando las puertas nosotros mismos también. Para que el otro que pase las encuentre también cerradas. Este es el estacionamiento, amigos. A ver, este, al parecer, es el sótano. Ah, miren, aquí está el... El cuarto de física, a nivel de riesgo, ahí viene. De química, perdón. Sí es el salón de química, ¿no? Aquí, de hecho, viene hasta la manguera. Que por sí pasa algo. A ver, hay que jalarle para ver si no... No, no sale nada. Y, de hecho, ya le quisieron jalar más fuerte, ¿eh? Porque ya se... Se quebró un poco. Aquí está el pintarrón. Acá que habrán querido sacar es la pregunta. Y, como se escuchan las gotas que caen. Yo creo que es del bajante o de algo. A ver, vamos a ver qué show, amigos. La neta, se ve muy prometedor. Y, miren, ya venimos a este primer piso. Ahí está. Ahora, vámonos al segundo piso. Y, miren, estas son las escaleras que tiene. Y, pues, obviamente, todo el barrote azul. Aquí están los centros de carga. Simón, aquí están ya todos. Ya los robaron. Ya saquearon este lugar. Dice nivel de... Ahí está, nivel de... Nunca había visto que los dividieran por letras, amigos. Y, de cuatro. Este es otro salón. Y, vean cómo ya se metieron a vandalizar. A robar toda la tubería. Cañería. Ah, también como que los aires acondicionados los retiraron. Ahorita vamos a ver si... Si se los robaron o qué show. No. Este es el baño de hombres y el baño de mujeres. A ver, ahorita vamos a... A ver, ahorita vamos a... Ingresar al otro. Ah, que la huele bien feo, eh. Puertas de vidrio. Ah, jala. Fresones. Hay puertas de vidrio. Y estos baños. Pero no, este es el puerto. No, este es otro material. Se me fue, se me fue, se me fue. Este se supone que evita riesgos. No me acuerdo cómo se llama el material. Y aquí ya robaron también la... La tubería. Ah, este es el de hombres, miren. Sí, ya. Ya. Ya vi, no me acordaba del letrero. Y los migitorios. Guá, cala. Miren, todavía tiene jabón. Chin, está en gusanadísimo. Mira, esos son gusanos. Lo que están viendo es gusano. O gusano, un tipo de hongo. Sí, es una granja bacteriana, lo más probable. Miren, aquí ya cómo se empieza a filtrar todo el agua. Hay que tener cuidado por dónde pisamos. Aquí, miren. Ya se va haciendo el camino del agua. A su madre, vean allá. Va, canijo. Ahí está, bien tétrico. Ah, su máquina. A ver, vamos a ver. Oigan, este nivel sí se ve prometedor. Este es el nivel C. Ahora C1. A estos letreros que los vemos en todos los lugares. Y aula equipada. Cuarto programa de equipamiento 2013. Hace 11 años. Aquí ya no huele a aula, amigos. Ya no huele a salón. Y nos seguimos encontrando con estos boquetones en el techo. Como es la raza. O sea, nomás le buscan para escarbarle. Y aquí tenemos lo del pintarrón. Pintarrón, a lo mejor el número 5. Sabe qué habrán hecho. A ver, vamos al fondo porque la neta ya se hizo más, más tétrico. Vean. Aquí como ya se empieza a ver, como todo lo que hemos avanzado, amigos. No se siente, pero ahí vamos, ahí vamos. El aula C4. Este igual. El aula C3. ¡Ah, este está enorme! ¡Ah, está grandísima! Oigan, esta sí está bien grande. Es una de las aulas más grandes. Yo creo que debe haber sido de preparatoria. Es lo más probable. Oigan, vamos a cerrar la puerta. Esa, por ejemplo, que está abierta, sí la voy a dejar. Así la encontró. Ustedes saben que cuando nos metemos a su lugar, la dejamos como encontramos. A su madre, miren. Aquí ya se está mirando el agua. Y se alcanza a ver que ya se está perdiendo el nivel del techo. Ya está muy húmedo. Y fíjense, se me hace bien raro de tener una fuga, algún bajante o algo, porque son varios pisos los que están arriba. Y vean, esta lámpara ya está todo mojado y ya se cayó. Vean, está todo húmedo la tabla roca. De aquí ya se... Ah, miren, ahí se está goteando, este bajante. Es el que está goteando, amigos. Igual un mini pizarrón y ya tabla roca que se cayó. Es esta parte. De hecho... No, todo está bien, todo bien. La estructura se ve bien, nada más muy húmedo. A ver, vamos a ver qué. A mí era una pequeña bodega, nada más. Se llevaron todo. Es que sí nos dijeron que la abandonaron y llegaron a vandalizar y se llevaron totalmente todo. Así todo, todo, todo. Auditorio, aula equipada, tercer programa de equipamiento 2012. Dejaron todo, amigos. Esta escuela en sí lo que sabemos es que queda abandonada por el COVID. Llega la pandemia y pues queda totalmente abandonada. ¿Escuchan el cambio de voz que estoy teniendo? O sea, ya no se escucha tanto eco. Esto es por la alfombra que está en el suelo. Esto. Y miren, aquí para hacer el auditorio. De este lado estaba el escenario. Aquí tenían el proyector. Y ya, acá estaba el auditorio. Esta, bueno, qué mega auditorio, ¿verdad? Pero bueno. Pero huele, huele, huele feo, amigos. Huele aguardado, machín con polvo muchísimo. Ahorita voy a empezar a estronar. Me da alergia el polvo. Sala de lectura. Este lo mismo tiene la alfombra y ya toda guardada, toda añeja. Huele horrible, amigos. Horrible. Fíjense, se me va a cerrar este tipo de lámparas que no se las hayan llevado, ¿eh? Sí, sí, se ven bonitas. Han de iluminar muy bonito, como que dispersan la luz. Y yo creo que sí, pues era la biblioteca, la sala de lectura. Entonces lo más probable es que para que no alcance la vista, ha de haber estado así. Y de este otro lado, hay la sala de maestros. Sí, 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 saquearon. Tenían razón, amigos. Nos comentaron que la saquearon, o sea, simplemente llegaron, pues la abandonaron, ¿no? Quedó abandonada, como les comento, en lo de la pandemia. Quebró, tuvieron que cerrar esta escuela. En ese periodo tan pequeño es cuando muchas personas llegan a vandalizar, a quedarse a dormir, a robar cosas. Ya vieron, muchas de la electricidad, pues ya se robó. Este foco me sorprende porque todavía está ahí. Pero, pues fíjense, amigos, la mayoría fue robado, el cableado y todo eso. Abajo ya vimos también en el aula que sacaron. Entonces hay que estar pendientes de eso, amigos. Muchos de ustedes quizá identifiquen esta escuela y, pues, esto es venir a la escuela de noche. Ustedes ya pueden ir viendo, ¿no? Quien ubique, esta es su escuela de noche. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, canijo, ¿qué pedo? Hay palomas. Hay palomas, gente, hay palomas. A ver. No alcanzo a grabar. Hasta ahí alcanzo, amigos, a ver si las vieron. Ah, su madre, pero este ya tiene finta de abandonado totalmente. Está feo, horrible este lugar. No, 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 no. Ah, guácala, le explotó la cola. Fuu. Wow, horrible. Otra vez. Ah, nomás que afán de ir al baño. Ah, sí. Si no hay agua, gente. Ah, vean, desde aquí se ve horrible. De aquí me llegó una ráfaga de viento fría. Y no hay ventanas, amigos. Este hasta ahorita es el más feo. Este, este piso. Y aquí, por alguna extraña razón, está llegando viento. Ahorita vamos a ver si... No hay ventanas, amigos, y está todo techado. Miren, aquí está todo el equipo. Aquí está todo. Todo el equipamiento de aire acondicionado. Aquí está, amigos. No se lo llevaron entonces. Pero, la pregunta es, ¿por qué lo dejaron aquí? Vean, todos los ductos. Ahí están los ventiladores. No sé qué desea. Vamos a ver los ventiladores. Y aquí están todos. Pero, ¿por qué arrumbarlos hasta el último piso? Es la pregunta. Y este último piso, amigos, la neta está... Está feo, ¿eh? Este es el piso I. Miren. Ahí viene I2. Uy. Crujió la puerta. Yo creo que la hora que pasé... Hizo que crujiera. Miren, aquí hay otra ola. Todo el piso 4. Está de maltratado en este lugar. En este piso está horrible. Oye, este piso está... ¿Notaste el cambio de temperatura? Machín. Es lo que comentábamos ahorita. Que allá abajo está haciendo un calorón. Y aquí está haciendo frío. Está frío, está frío aquí. Está al lado. Aquí está bien frío. Sí, mon. No digo para acá. Me imagino que va a estar bien... No, yo digo que de ahí hay algo. ¿Tú cerraste la puerta ahorita? ¿Cuál? La que escuchó. Aquí se escuchó una puerta. No. ¿Sabes qué? Siento que fue las de ahí al fondo. Entonces no fue Aldo. Pensamos que había sido tú, güey. No. ¿Sabes qué ha sido tú? No, 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 no. Entonces no fue Aldo, amigos, para que vean. No, la verdad no, no. Y está en el video testigo, pues que no cerré ninguna puerta. Se escuchó, claro, güey. O no sé si habrá sido una de abajo, güey. Pero bueno, para saber. Pero es que abajo no se siente tanta ráfaga. No sé, no hay viento aquí, sí. Bueno, no. Aquí no siento viento, sí. No siento frío, nomás. Bueno, está al lado. Sí, está al lado. No siento viento porque no tenemos alguna entrada de aire. Vamos a ver si acá, ahí. Yo siento corriente de aire. Sí, está todo cerrado, pero no hay nada como que haga baño. Porque, miren, está este baño. De igual manera, todos son iguales. Y otro, guácala, también explotó la columna. Miren, ahí están las... Ay, como las soleras. No me acuerdo. Y miren, ya me estoy bien nervioso, amigos. Y no hay corriente de viento. De hecho, ustedes lo van a escuchar aquí en el... En el micrófono de la cámara. O sea, no lo hay. Aquí sí hay. De aquí viene el aire, amigos. De aquí viene lo frío. Sí, miren. De acá viene lo frío. Ey, son de... De este lado es donde viene el aire, pero están cerradas. Bueno, se me abierta... ¡Ah, guácala! Qué afán, qué afán. Pero me sorprende. Porque se siente mucha ventilación. Y el otro... O sea, no, no, no hay viento como tal. Y ya me van a cerrar la puerta. O sea, hay corriente de viento. Pero... No tanto como sea. ¿Ven? ¿Qué onda? Ojo, lo de abajo no había viento tampoco. ¿Viene del baño de allá? Está bien raro, velo. Miren, aquí ya llegamos al final, amigos. Ya no hay nada. Cerrado, con reja. Ya no se puede pasar, amigos. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Ya no podemos pasar. Y ahora sí tiene la reja en su totalidad. Pues bien, mis amigos. Hasta aquí la aventura del día de hoy. ¿Cómo se les hizo? Dejen aquí en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. Una experiencia muy diferente. Es una escuela abandonada. Traté de hacerla no tan monótono. Porque, pues, ya saben, ¿no? Tanto salón solo. Está muy vacío. Está muy saqueado. Lo que me llamó mucho la atención. No se llevaron los aires acondicionados. Al contrario, los dejaron hasta el último piso. Eso me hace raro. Pero, de todas maneras, me gustaría saber su opinión, amigos. Ya saben que lo leo. Dejen aquí los comentarios. Espero traerles más contenido de este. Porque ya sé que a ustedes les está gustando. Pues, ahora sí que me meta a este tipo de lugares abandonados. Pues, sí, sí da miedo. Pero es para ustedes. Y antes de que me critiquen. Pero nosotros hacemos urbex, ¿no? Obviamente nos animamos a meternos a este tipo de lugares. Ya para cuando a nosotros nos da miedo. Es ahí porque realmente no está chido el lugar. No está padre. Entonces, amigos. Pues, vamos a continuar. Ánimo. Que tengan un excelente, excelente día. Muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Y nos vemos en otro episodio de MX Antiguo. Yo todavía no termino. Tengo que salir de este lugar, amigos. Ánimo. A ver, para finalizar vamos a ver si. Ah, sí se puede abrir. Sí se pudo abrir. ¿Y qué tenemos? ¡Ay, canijo! ¿Emer? ¿Qué pedo? ¿Se escuchó un perro? ¿Un perro? Simón el Javier de un perro. ¿Se escuchó un perro? Machín. ¿Dónde, güey? ¿Dónde estás? Güey, no es broma. ¿Qué? No es broma, no es broma. ¿Qué pedo? Veme. A la madre. Me jadeó atrás, vato. ¿Eh? Abrí la puerta y me jadeó atrás. ¿Te salió atrás? Me jadeó, jadeó. Ah, me mames. Sí, muy. No hay un perro que lo otro. Güey, nosotros no escuchamos. Lo que no cerramos bien, la corriente de allá, de allá, güey. Amigos, les voy a tratar de poner aquí el clip de lo que he escuchado, pero, o sea, es un perro. Sí, 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 o sea, estaba abriendo aquí esta puerta. Aquí despedí el video. A la madre. Aquí lo despedí, pues dije, ah, pues ya está la reja, ya aquí le voy a parar. A ver, vamos a ver si está aquí. Cuando me vine aquí así, aquí lo escuché el perro. No, no. Aquí me jadeó. ¿Se habrá escuchado en tu video? Espero sí, espero sí. Como tengo la GoPro, amigos, no tengo el celular ni el micrófono. Espero lo haya captado el micrófono de la GoPro. Un perro, güey. Un perro me jadeó. A la madre. A ver si ahorita lo podemos checar, güey. ¿Y por qué se te dio la pelchinita y todo? Sí, o sea, no, 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 no. Sí, sí me escameé, sí me escameé. Sí, 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 el parro está corriendo, güey. Por eso es que nada más le pasó algo a este, güey. De hecho, no estaba grabando, no se acababa cuando me grabaste. Ay, nadie le voy a cerrar. ¿Y ahí ya no cierra? Ahí está. Ah, amigos. Fíjense. Ahí está el plus. No, ya no me voy a separar de estos vatos. Ahí está el plus, amigos, neta. No fue broma, no fue broma. Ya se me puso, ya se me bajó un poco la piel. La tenía chinita, chinita, chinita. Pero ya se me pasó, vean. Pero no, horrible, horrible ahí al fondo. Aquí al fondo fue. Ahorita voy a checar el video. No, está bien cañón, amigos. Está, neta, está. Ya me sacó de una nunca me había pasado eso. Otras cosas, sí. Otras cosas, sí, escucharía eso. Pero perros, no. Jamás perros. Pues, amigos, yo neta ya no me voy a separar acá de Emer. Voy a tratar de bajar la voz para no interrumpir en su video. Pero nos vemos la próxima. No, no. No, no.